El día de hoy veremos el teleructor de la marca de Finder anteriormente para poder tener lámparas en una escalera teníamos que hacer todo este arreglo eléctrico en donde teníamos de forma individual lo que son los conectores teníamos uno por un lado y del otro lado su apagador ahora con lo que es la marca de Finder en nuestra serie 26 con un solo botón yo puedo hacer que se quede activado estas lámparas y cualquier botón que esté interconectado me puede hacer el cambio estos cambios a pesar de que se vaya la luz queda fijo, no se pierde la señal ya está ya está ya está ya está ya está